Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Muchos me preguntan por la situación económica en el mundo y sobre todo la liberación entre Estados Unidos y China. Bueno, Estados Unidos y China han tenido una liberación de conspiración durante varias décadas, lo cual dio paso a la creación de una infraestructura de beneficio mutuo asociada con el modelo financiero que se llama Bretton Woods. Y su esencia radica en el hecho de que la Reserva Federal imprime dólares para los que China se creen capacidades industriales. Y China, a su vez, genera productos baratos que luego son exportados, obviamente, para venderse en Estados Unidos. Y como todos se benefician de esta situación, porque China recibe parte de la ganancia y los ciudadanos estadounidenses obtienen productos baratos que les permitan mejorar su nivel de vida de forma significativa, resulta bastante difícil señalar por qué debería interrumpir este arreglo de beneficio mutuo. Y sin embargo, hay dos problemas que deben considerarse que, de hecho, lo estamos viendo hoy en día. El primero es que la impresión de dólares ya no provee crecimiento económico. Por otra parte, la inflación y las burbujas financieras no han desaparecido, lo cual aumenta de forma dramática la tensión general que prevalece en los mercados. Y el segundo problema es que los beneficiarios principales de este esquema Bretton Woods son los bancos transnacionales que ahora están perdiendo la batalla política a nivel mundial. Xi Jinping está consciente de que el nivel de vida de la población china caerá, y caerá pronto porque los incentivos tendrán que ser reducidos, los mercados extranjeros se vendrán abajo, en el caso de Estados Unidos, de hecho, muy, muy pronto. Xi Jinping tiene una excusa política, o sea, los intereses nacionales, la guerra comercial con Estados Unidos, la situación en Ucrania, etc., pero aún así no puede reducir el nivel de vida de la población demasiado rápido, sobre todo en China. Esto significa que es necesario buscar otros mecanismos para apoyar los programas de emisión. Y aquí es donde llegan las maravillosas experiencias de Estados Unidos, pues que fue testigo de un crecimiento económico, bueno, extraordinario, entre 1947 y 1971, debido a la expansión del uso del dólar. Estados Unidos pudo imprimir dinero sin provocar ninguna inflación porque la esfera de la venta del dólar se expandía de forma continua. Y no hay razón alguna por la que China no pudiera usar esta experiencia para su propio beneficio. Además, no hay alternativas a corto plazo. El panorama es transparente y todos salen ganando. La zona rinmimbe, es decir, el sureste asiático, no se ha formado aún, pero en cuanto esto suceda, esta divisa tendrá la tremenda oportunidad de apretar lo suficiente para sacar del juego la divisa del alesero y de mayor importancia para el comercio en el mundo. Obviamente estoy hablando del dólar americano. Asimismo, durante los próximos 20 años, China será capaz de imprimir con tranquilidad el yuan como desea. Es decir, estos recursos, de todas formas, tendrán que salir de la economía de China después, pero al menos no lo harán bajo la forma de dólares, como sucede ahora, sino con yuanes. Esto lo permitiría a China resolver a coste de la emisión del dinero el problema de estimulación de la decreciente demanda privada en el entorno doméstico y al mismo tiempo seguir su desarrollo hacia los paradigmas tecnológicos, el sexto y séptimo tecnoparadigma. Y mientras tanto, los chinos, bueno, tendrán que apretar el cinturón. Y es cierto que los chinos están dispuestos a apretar el cinturón, pero primero habría que responder a la pregunta por qué tendrían que hacerlo. Y esto es precisamente el problema de Xi Jinping, que no tiene una descripción conceptual del futuro y por lo tanto no tiene una buena respuesta para su pueblo. Y tomando en cuenta lo específico del pensamiento chino, la posición de Xi Jinping se debilita más a medida que la crisis mundial se intensifica. Y en esta situación, Xi Jinping y también Putin deben resolver por lo menos una tarea fundamental. La tarea consiste en desarrollar mecanismos para un crecimiento económico alternativo que reemplaza el modelo liberal-banquero-financista actual. Ya no habrá impresión de dinero para estimular la economía y en todo caso, ésta tendrá que reconstruirse. Pero ¿cómo? En contraste con el gobierno, la ciencia económica moderna en China es puramente liberal, no da paso a ningún concepto alternativo. Y honestamente, vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que han inventado los chinos en este ámbito en los últimos dos mil años? Y de repente volvemos a lo que voy comentando ya durante muchísimo tiempo en mi penúltimo libro de Trastienda de Trump y en mi último libro de Meta Política, o sea, Yalta 2. La nueva Yalta debería incluir a los líderes de los poderes victoriosos, o sea, el derrotado globalismo financiero no se le permitirá participar. Y estos líderes deberían controlar una parte importante del mundo. Y la opción bilateral de dividir el mundo en dos, o sea, Estados Unidos-China no funciona, como tampoco funcionó la antigua alianza anglosajona-Estados Unidos-Inglaterra. Y por lo tanto, hoy en día, hay tres o cuatro participantes en esta conferencia, Yalta 2, Estados Unidos, Rusia, China, y de forma independiente, India, pero solo porque tiene 1.500 millones de personas. Una de las alternativas es la regionalización de la economía global y en esta situación la división territorial es una salida natural. O sea, conforme la demanda privada baja y volverá a ser rentable, reducir la mayor cantidad posible de zonas tecnológicas y su subyacente crecimiento, para ser más precisos, un retorno a la autosuficiencia tras la especialización y también la globalización, solo será posible si se estimula la demanda a través de emisiones de divisas regionales. Cuando hemos hablado muchas veces de esta regionalización de la economía y el rechazo de esta política de paso, o da paso a problemas sociales fuertes relacionados con el empobrecimiento de esta clase media, y esto lo estamos viendo hoy en día. Y por otra parte, todas las discusiones respecto a la extraterritorialización llegarán a su fin después de la crisis. La escala de la producción, y por consiguiente la dimensión de la producción global de objetos inútiles, estamos hablando del consumismo, van a disminuir dramáticamente y también descenderán los niveles de población, porque, bueno, vamos a ser sinceros, frente a la caída de estándar de calidad de vida, el hambre se volverá la norma y muchas personas obviamente van a morir a causa de la hambruna. Os recuerdo que en junio-julio del año 2019, en la entrevista con el Financial Times, Vladimir Putin identificó dos escenarios de inercia para el desarrollo de los sucesos. La degeneración del modelo universalista de globalización hasta convertirse en una, bueno, él llamó caricatura, proceso acompañado de un intento por extender la jurisdicción de Estados Unidos al mundo entero, o la fragmentación del espacio económico mundial, guerras comerciales, guerras calientes, conflictos interminables y luchas sin reglas. O sea, una batalla campana. Y sin embargo, hay una alternativa en estos dos escenarios que Putin convocó un tratado para un nuevo mundo con una amplia gama de participantes de reconocimiento de derechos incondicionales de cada país a su camino de desarrollo. Y la parte del discurso que más resonancia tuvo fue la crítica al sistema financiero Brent Woods, que Estados Unidos usa actualmente como instrumento de presión sobre el resto del mundo. Y a la respuesta negativa del occidente hacia una cooperación mundial, Rusia dio su respuesta con una rotura en marcha del globalismo satánico parasitario y el nacer de un nuevo mundo. Soy Daniel Sturin, muchísimas gracias por estar con nosotros en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima.